Ojalá no esté en la última caja. Amor, vas a quedar hecho un asco. Si me dices qué es lo que estás buscando, yo te puedo ayudar. Se nos va a hacer tarde, ¿eh? Sí, sí, amor, sí, sí, sí. ¿Dónde está? Aquí está, Germán. Rogelio. Perdón. Este era mi cuarto cuando yo era niño. Mi papá puso aquí este cucú. Ya es hora de irnos. Lo sé. Oye, cucú. Papá se fue. ¿Y eso? Recuerdos. Recuerdos de mi papá. Bueno, ¿y ya pensaron a dónde nos vamos a ir de vacaciones? Ay, amor, no les descuerda que estos niños mañana tienen clases y no quiero que se desvelen. ¿Por qué mejor no las planeamos el fin de semana? Tranquilos, ¿les parece? Pues, en Zacatlán de las Manzanas hay un museo relojero. ¿Te gustaría ir a conocerlo? Sí. ¿Y hoy hay muchos relojes cucú? Pues, ¿por qué no vamos y lo descubrimos juntos? Ah. Ay, no, 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 por Dios, ir a ver relojes. Pa, yo sé que te gustan mucho, pero mejor hay que ir a la playa para que nos dé tantito el sol. A mí te va a parecer cuija en bikini. Y tú un solo escuincle. Ay, estaría más morenito, pero bueno. Armando, hijo, Armando, vas a ser el guardián de la bahía. A ver, ¿por qué mejor no nos vamos a un pueblito mágico? ¿Te acuerdas cuando una vez en Semana Santa nos fuimos a pueblear? ¿Cómo se llamaba? Nos fuimos así, Polite. Sí, en mi moto, ¿te acuerdas? Y te acuerdas que era una playa modista. Shh, y tan seriecitos que se ven ahora. ¿Y tú, pa, tenías una moto? ¿No sabes lo guapo que se veía en ella? Pues sí, pero la vendí cuando ustedes nacieron. ¿Ya no te dieron ganas de tener aventuras y así? Sí, claro, ustedes son nuestra gran aventura, ¿verdad? Y la más temeraria, ¿eh? Uy, Cucú, es hora de irnos a acostar. Yo lo acompaño. Ustedes le ayudan a su mami a recoger la mesa. Vamos, campeón.